Muchas gracias y buenos días muchachos. Vamos a revisar una persecución que se realizó en el sector oriente de la capital, en la comuna de Itacura, cuando delincuentes estaban cometiendo asaltos a los alrededores de la redonda Irene Frey, y todo esto a los alrededores de la clínica alemana. Terminó, como ustedes están viendo en pantalla, en la autopista en la costa negra norte, cuando delincuentes terminaron chocando con seguridad ciudadana, a raíz de aquellos que hubo tres detenidos. Pero esta situación se originó cerca de las seis de la tarde, cuando la banda, compuesta por adolescentes entre 16 a 17 años, estaban intimidando a diversos peatones que se encontraban caminando en la avenida Itacura, los estaban intimidando, además quitando las pertenencias para luego arrancar del lugar. Sí, como seguridad ciudadana fue alerta, hoy por lo mismo se generó este seguimiento que concluyó en la costa negra, a la altura de la salida al presidente de riesgo, cuando los delincuentes terminaron chocando a raíz de aquello. Es que hubo tres adolescentes detenidos, estamos hablando de dos hombres y una mujer, todos entre 16 y 17 años. Afortunadamente no hay nada herido a raíz de esta situación y vamos a revisar declaraciones. Dos personas son intimidadas por dos individuos quienes se aproximan con armas de fuego. Una vez cometido el delito, le sustraen diversas especies personales, ingresando a un vehículo, en este caso una camioneta, color negro. Dado a las comunicaciones, se inicia un seguimiento controlado, el cual parte por avenida Kennedy, posteriormente siguen por lo que es sector de Costa Neda Norte e ingresan al sector de presidente de riesgo. Es en ese lugar en el cual impactan o colisionan, más bien con un vehículo municipal. Incluso este vehículo no tenía el cargo por robo en el cual estaban cometiendo los asaltos, sino que pertenecía a la madre de uno de los miembros de la banda. Por lo mismo se están analizando diversos antecedentes para poder verificar la cantidad de víctimas de los antisociales y además de eso entregar aquellos antecedentes ante el Ministerio Público. Vamos a revisar...